Arriba la palpita, salga la mani duro, a la guana escuela, el incho de Rive, a ver loco. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Buscar una razón para mirarte, buscar una razón para odiarte. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. La señora, mi sentiría mi soledad, no valgo nada. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir. y divertir a mi mente en el cumplir del momento mediré tanto en los días de su ventana, ya no hay nadie conmigo a poco y a mí ya no puedo decir, y a mí ya no puedo decir la palabra más arriba ¡Vamos! 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 Arriba la mano, arriba, 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 arriba.